O sea, yo lo conocía de forma profesional porque lo había entrevistado nada más, pero justo ya desde esa escena, que fue en el 2016, creo que los homenajes siempre se tienen que hacer en vida, pero en este caso, en una partida tan inesperada, siendo un actor de 54 años, con una gran trayectoria, al cual, como lo comenté, lo conocí yo justo siendo reportero, pero años después, justo la producción pudo encontrar unas imágenes, en el 2016 a mí me invitaron a participar en Al Fondo y Sitio, y tuve el gusto y el honor de compartir justo con Diego, quien me quitó un poquito los nervios, porque yo actor no soy, y lo he dicho, no he estudiado actuación, pero en esa pequeña participación, Diego me dijo, tranquilo, son dos letras, y de verdad estar nervioso al lado de tremendos actores como era Diego, bueno, quiero que me acompañen a recordar un poco lo que fue esta escena, y gracias Diego. ¡Ajamear! ¡Por Víctor, en el amado! ¡No, no, no, no! ¿Qué están haciendo? ¡Vamos a comer! ¿Qué pasa? ¿Y qué estamos haciendo mal ahora? Ah, se molestó mi flaco. ¿Y está recuperadito? ¿Recuperada? ¿De qué es eso? ¿De la pitimetría? ¿Entonces cuál es la falta de la pocausa? ¡Es que invito un pata a la jato! ¡Vaya! ¡Está que vayas! ¡Está que creo que ahí está! ¡Debe ser un renombrado psiquiatra! ¡Nosotros en esta facha! ¡Ay, no! ¡Nosotros en esta facha! ¡Nosotros en esta facha! ¡Nosotros en esta facha! ¡Nosotros en esta facha! ¡Y es que bien! ¡Qué divertido haces ese escena, Chokita! ¡Divertido! Antes de mandar la nota, tú justo comentabas, ¿no? Qué curioso, comentabas que él te hizo sentir tranquilo, sin nervios, incluso cuando él y todos los demás son grandes actores, ¿no? Pero justamente ayer cuando vimos la triste noticia en mi casa, Jaco me comentó exactamente lo mismo, que cuando hizo escenas en De Vuelta al Barrio, Diego siempre fue muy amable, le habló cosas lindas, ¿no? Que, bueno, no lo tengo que comentar, pero la verdad es que creo que todos se llevan esa impresión de Diego, que siempre ha sido una buena persona, una persona carismática, una persona que te hace sentir seguro, ¿no? Que fue lo que justamente tú comentabas. Exacto, y justo desde ese momento, justo, o sea, yo lo conocía de forma profesional porque lo había entrevistado nada más, pero justo ya desde esa escena, que fue en el 2016, Él encarnaba a Sergio Estrada, el personaje, el psicólogo que entró al fondo y sitio, me dio confianza y luego estuvimos conversando, luego algunas veces nos hemos encontrado, hemos estado hablando por ahí por redes y de verdad era una persona que te daba, ¿sabes qué? La confianza para poder conversar, para poder tratarlo, es más, estaba justo en el promocional y nos iba a visitar, estábamos comprometiéndonos justo para que pueda traer la música acá, más espectáculos, hablábamos con la producción y, bueno, cosas que quedaron pendientes aquí en la tierra, pero quién sabe, de verdad no vamos a seguir cantando su música. Y así es donde tenemos que recordarlo, así tenemos que recordar a los artistas con lo que dejaron, con la música. ¡Suscríbete al canal!